Bienvenidos a ARK. Hoy vamos a ver cómo se crea una pedazo de casa como esta. Una casa flotante, ¿de acuerdo? Es muy útil y va de lujo, la verdad. Lo que como todos los barcos en este juego hay que ir con mucho cuidado, pero es fantástico. Hay que entrar agachado porque lo he puesto un poco para abajo. Pero ahora veréis cómo se crea esto. Y aquí cabe todo lo que necesitamos en una casa básica. Más de lujo. Tenemos hasta aquí para encarcelar algún iluminado. Podemos viajar por ARK más seguros y recolectando por donde queramos cómodamente. Lo que ya os digo, mucho cuidado con el agua aquí porque parece que no, pero seguro que me meto ahí y desaparece el barco. Vamos, vamos. Está guapo, está guapo. Es un barco de lujo. Para poder crear este barco y ponerlo todo a nivel necesitaremos unas paredes para comprobar, unos cimientos, unos pilares y unos techos. Yo aconsejo que lo hagáis de paja, esto que vamos a hacer ahora, para ahorrar materiales. Así que vamos a empezar. Empezaremos por los cimientos. Tenemos que colocarlo más o menos aquí donde está el timón. Lo que un poco más hacia atrás del timón, ¿vale? Que quede la pared, ya veréis. Creo que así está bien. A ver. Vale, quedaría la pared aquí. ¿De acuerdo? Así que creo que quedaría. Ahora, lo que necesitamos hacer es, y lo más rápido posible, colocamos un pilar de estos. Y ahora colocamos otra vez otro cimiento. Fijaos que cuando dejamos el cimiento, se mueve solo, ¿veis? Ahora está así, fijo. Queda como al mismo nivel. Si le movemos un poco, y esperamos, ¿veis que baja? Pues justo cuando baje, ahí. Intentamos dejarlo pillado así, cuando está abajo. Lo ponemos, ¿veis? Y queda un poco más bajo el nivel. Ahora la recogemos otra vez el pilar. Esto lo destruimos, lo recogemos, si da tiempo. Vigilad, no demoláis el barco, que a veces puede pasar. Y seguimos con lo mismo. Ponemos otro pilar. Otro cimiento, y lo mismo. A ver si se mueve. A ver si se mueve. Mira, aquí sí. A ver. Ahora. Ah, pues no, ahora no, a veces no. Lo recogemos. Y otra vez. Ahora tampoco. Probamos del otro lado, si no funciona. Y así todo el rato, hasta que esté al nivel igual que el barco. A ver, no hay manera ahora, eh. Bueno, pues si no quiere, pues lo cambiamos. Si veis que no hay manera, pues nada. Lo quitáis. Y hacéis otro lado. A ver. A ver. Mierda. Si lo hacéis rápido, podéis recoger el tablón y todo. Ojalá, no se pone ahora. Ya veis que a veces de manera, aunque te marca que sí. Ah, ahora sí. Recogemos todo. Uy. Y otra vez. Y repito, vamos a hacerlo hasta que llegue al mismo nivel que el barco. Lo voy a probar otra vez. No quiere moverse aquí. Parece que no le da la gana. Hay un puto pájaro aquí, ya verás tú. Me va a dar por culo. Venga, va, que te puede. Si veis que no, pues nada, pues es lo mismo. Lo cogemos otra vez. Y lo hacemos igual que cuando funciona. Vamos probando. Esto es un coñazo, la verdad. Como podéis ver, es un gran coñazo. Pero vamos haciendo poco a poco. Si veis que tarda mucho, pues lo recogéis otra vez. Y lo volvéis a poner para no gastar. Como no hay manera, lo vamos quitando, lo vamos poniendo y vamos probando. Ahora sí. Una vez lo tenemos ya así a nivel. Veis que va a estar al mismo nivel que la madera. Incluso un pelín más para abajo. Ya ponemos los demás. Ponemos más cimientos. Una vez tenemos ya todo a nivel. Veis que está incluso un poco más para abajo. Vamos a ver cómo agrandar la barca. Vamos a ver. Para agrandar la barca tenemos que poner un techo. Veis que aquí me deja poner un techo. Un cimiento no me deja poner. Pero un techo sí. Entonces ponemos un techo de más. Lo voy a hacer aquí, que aquí voy a agrandarla. Ponemos un techo. Y luego ponemos otro cimiento abajo. Ahora sí que me deja poner un cimiento. Así que lo ponemos. Y así pues todo lo ancho o largo que queráis. Lo vais poniendo. Ponemos otro cimiento. Luego ya este techo lo quitáis. Techo lo quitamos. Y se queda el cimiento. ¿De acuerdo? Y así es más grande la barca. Puedo hacerlo por lo grande o ancho que queráis. Bueno, tiene un límite. Ahora veremos. Yo más o menos tengo cogido el tamaño. Así que voy a empezar. Yo lo suelo hacer así de grande. ¿De acuerdo? Aquí pondremos otra puerta. Aquí irá alguna sala. Aquí atrás irá otra sala. Y luego tenemos la parte del medio. Aquí pondremos una escalerita para subir al tejado. Y aquí una puerta doble. Y ya está. Esto será la casa de... La casa barco. La verdad que está muy guapo. Y bueno, espero que os sirva. Y vamos a empezar a mejorar esto. Más o menos son 12 cimientos. 12 techos. Unas 23 paredes. Que creo que... A ver si falta alguna. Luego pongo 3 ventanas. 2 puertas. Una puerta doble. Una escalera. Y una trampilla para subir arriba. Y luego la escalerita. Que ahora voy a crear una escalera. Y bueno, cofres. Y luego pues como una casa todo. No olvides suscribirte. Y luego la esc buyeba. Hay de esa cigarrera. Y luego... Eso es fácil. Tchau. ¡Gracias! Espero que os haya servido el barco este y que os sea muy útil Aquí tenemos para plantar un poquito de lo que queramos plantar La chimenea, vamos, para viajar esto de lujo, de lujo, ¿no? Tenemos que estar para pescar, pero ponemos esto aquí y pescamos y todo ¡Hala! Suscribíos al canal y nos vemos. ¡Hasta la próxima! Si, la verdad Si, que hay que tener más parios, ¿eh? Gracias, hombre, he dicho Joder, hermano Si, que aparecieron con la gala, ¿por qué? Está lucido, tío Se ha cagado, con lo mal que te cagues ¡Hala! Gracias, hombre Voy a crear otro ¡ writing a me sees Cyclone! ¡Para ver! ¡Ah! ¡Tierre el barco! ¡No! ¡Anjada! ¡Van! ¡Noa! ¡Well! ¡No! ¡Para ver! La stitching es la que entra terrana ¡Tamá! ¡Bururur! ¡Aho! ¡Bakáááááááá!